La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Empecemos con este cuadro que es un mural que siempre lo tuve en mente porque para mí un atardecer, el mar llena de alegría. Estas son fotos de la familia. Aquí estamos. Aquí estoy yo, pero con muchos años atrás. Bueno, cuando era joven. Esta es cuando cumplimos los 40 años de casados. Los 40 a los 50. 50 años de casados. Esta es cuando Carlos cumplió 90 años. Y se le celebró el cumpleaños. Bueno, estos son los otros pasajes marinos. Aquí está mi esposo de 20 años. Que también es hecho por mí. Esa es obra mía. Y estos bailarines por siempre me han gustado por su romanticismo. A mí bailando el paisaje que es mi hobby. Ese paisaje es del Valle del Cauca. Que atraviesa casi todo el Valle del Río Cauca. Y este es un recodo del Río Cauca. Este es un atardecer muy mayuno porque aquí hay mucha huadua. Estos también son atardeceres muy colombianos, muy naturales. Estos son rinconcitos, ahora inspirada por mi fe en Dios y en los santos. Este es arte religioso que me llena mucho a mi manera de ser y de pensuar. Estos son rinconcitos, ahora inspirada por mi fadua por su interior. Estos son rinconcitos, así que de pensamiento. Estos son rinconcitos, ahora tienen un mes apalazados. La figura humana. A mí me llama mucho la atención la figura humana porque veo la grandeza de Dios. La figura humana es muy hermosa. Entonces allí veo, me regocejo plasmando lo que Dios nos da y nos inspira. Quiero mostrarles mi papá, mi viejo papá, un hombre maravilloso, mi bisabuela, mamá de mi mamá, maravillosa mujer. Estos somos mi esposo y yo. También de mi época, de juventud, ya tenía un poco de hijos. Bueno, estas son pinturas que a uno luego le llaman la atención y esta me daba la idea de una de mis hijas y como que traté de plasmar eso. Estas son fotos familiares, fotos varias. En ellas está mi esposo, mi hijo que falleció hace cuatro años, una de mis hijas, yo y una nieta en el día de su matrimonio. Este ya es el paisaje. El paisaje que me inspira casualmente porque vivo casi, les puedo decir que en el campo. Entonces, esto me llena el espíritu, me inspira el agua, el atardecer, el azul del cielo, todo me va llenando. Bueno, este es mi comedor. Dos comedores, ¿por qué? Porque mi familia es muy grande y cuando llegan todos, pues apenas cabemos. Estos son bodegores que yo me imagino que yo voy preparando, que voy acomodando. Bueno, volvemos al paisaje. Ahora, las flores me inspiran mucho, me llenan mucho. Las rosas son mi preferida. Este cuadro, el de la última cena, a mí me ha gustado mucho porque el mensaje que nos trae de Dios y para mí representa a mi familia. En estas mesas repartimos el pan que Dios nos da todos los días. Vamos a recorrer el patio de mi casa. Esto es todo obra mía. Yo he sembrado todo eso. Y me regocijo cortando mis flores, cortando el agua y pidiendo que por eso a ellas hay que hablarles como son lindas. Ellas vuelven rico. Ellas nos dan alegría, nos dan compañía. Yo vengo a ver que mi florecita amaneció, como está la matica. Entonces, para mí esto es vida. Esto es vida para mí. Mi monte, mi bosque. Allí se encuentran distintos tipos de plantas, de flores. Así mismo, también llegan los pájaros, las mariposas, los colibríes. Quiero con todo mi corazón ofrecerles este sitio donde yo vivo, donde yo trabajo, donde yo me siento feliz. Y quisiera que pudiera yo atender a alguien que quiera venir por acá a estos rincones de Colombia. Es el Bugalagande, Valle del Cauca. Es una tierra maravillosa de gente buena. Aquí los espero y les ofrezco mis cuadros y todos los que de pronto quieran hacer otro. Puedo hacer lo que piden, en la forma que quieran. Mejor dicho, para mí sería una dicha poder atender a mi gente de otro lado. Poder prolongar mi obra en manos que sí la aprecian. Gracias. 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 Gracias.